Es un primer gran paso en la dirección correcta, el cual había solicitado la sociedad desde hace muchísimos años, manifestó José Manuel López Campos, presidente de la Canaco Servitur, al comentar la inauguración del Centro Comercial Popular Municipal, que alberga a ambulantes que ocupaban aceras del primer cuadro de la ciudad. Da gusto constatar la calidad del espacio que se habilitó, expresó, en referencia a la casona acondicionada, la cual está ubicada en la calle 61 entre 54 y 56. Espero que haya continuidad en estas acciones con la nueva administración y que el problema del comercio ambulante pase a ser un recuerdo. También destacó el hecho de que se hayan recuperado las aceras céntricas para el peatón y citó como ejemplo la calle ancha del bazar y las nueve manzanas del centro en una primera etapa bajo el programa Mi Primer Inventaro. Felipe Estrella Vaz, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Lucas de Galvez, manifestó que la ubicación del nuevo centro comercial es perfecta, muy buena y céntrica y agregó que ahora los ambulantes cuentan con un espacio digno. En lo personal me parece magnífico. Creo que el arranque de algo nuevo siempre es difícil, pero a la larga será de beneficio para todos. Esperamos que los productos que se ofrecen en este inmueble sean de calidad, que tengan promociones y siempre buen trato a sus clientes, dijo. Pedro Chiquini Kutz, presidente de la Unión Mixta de Locatarios de San Benito, destacó que Renan Barrera es el primer alcalde que se preocupa por el bienestar de los vendedores ambulantes. Todo está bien hecho, expresó. Los comerciantes cuentan con locales con cortinas metálicas, baños, iluminación, seguridad y estacionamiento. Ya no pasarán por frío, calor o lluvias, indicó. Sergio Navaguilar, presidente de la Coalición de Mercados, ve con buenos ojos la inauguración del Centro Comercial Popular, ya que permitirá a los exambulantes mejorar la calidad de su negocio e incluso invertir en su crecimiento. Noticias Día a Día.